Hola, muy buenos días, ¿cómo están a todos? Espero que se la estén pasando muy bien. Vamos a hacer una actividad nueva este día y en esta actividad vamos a utilizar nuestras palmas. Así es que vamos a aflojar nuestras manos, vamos a ponerlas listas para participar, al igual que un instrumento. En esta ocasión yo escogí el pandero. Así es que podemos buscar por ahí en algún recoveco de nuestra casa y encontrar algo que se le semeje a un pandero si es que no tienen alguno por ahí. Presten mucha atención ya que el ejercicio va a comenzar utilizando nuestras manos con la música. Vamos a poner mucha atención para ir subiendo poco a poco nuestras manos con el ritmo de la música que nos va sugiriendo y al llegar arriba la música nos va a decir Vamos a poner mucha atención para poderlo hacer juntos. ¿Están listos? ¡Vamos! 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 una mano y con la otra usándola para golpear en la parte en donde van las palmas. Así es que vamos a ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco y utilizar nuestro pandero. De esta manera. Gracias por ver el video. Muy bien, sonó perfecto. No olviden de practicarlo y cualquier comentario que tengan, hacérmelo saber. Bye bye.